En el día de hoy te estaré mostrando cómo limpiar o pelar correctamente lo que es la calabaza o la azúcar. Como mejor la conozcan, colóquenme aquí en los comentarios, así que vamos a comenzar. Por aquí tengo mi calabaza, como se pueden dar cuenta está entera, todavía no le he hecho ningún tipo de corte, así que el primer corte que va a hacer es dividirla a mitad. Con un cuchillo a punta estaremos introduciendo la punta en la parte de arriba de la calabaza, la vamos a llevar hasta el fondo y de esta manera dividimos lo que es la calabaza. Dividida a mitad estaremos tomando una mitad y le estaremos haciendo varios cortes. Yo la voy a dividir esta en aproximadamente unos cuatro pedazos. Lo primero que vamos a hacer es retirarle lo que es la semilla a la calabaza. Aquí tienes diferentes maneras a la hora de retirársela. Se la puedes retirar con un cuchillo, con una cuchara o con tus propias manos. Yo prefiero retirarla con un cuchillo porque de esta manera yo siento que la retiro muy bien lo que son las semillas. Así le retiro lo que es la semilla y también esa telita que une la semilla a la calabaza. A la hora de pelar la calabaza es sumamente fácil porque claramente coges un cuchillo y la pela. Pero yo prefiero pelarla con un pela patatas. Al tú pelarla con el pela patatas pues es mucho más fácil a la hora de retirarle lo que es la cáscara. Y también algo muy importante es que el riesgo de cortarte es cero. Pues claramente el cuchillo no tiene una estabilidad y puede rebalar fácilmente y cortar. Sin embargo el pela papas o pela patata como mejor lo conozcan con lo que me ha quedado en los comentarios es este aparatico que tengo por aquí. Esto si rebala pues no te vas a cortar porque esto pues lo protege como te puedes dar cuenta lo que es la parte plástica y es sumamente práctico y útil a la hora de utilizarlo. Yo te lo recomiendo al 100%. Ya sé que vayas a pelar esta calabaza que la otra calabaza que tiene lo que es la parte de la cáscara más dura que es la calabaza verde. Ya es así cuando la vas a pelar con un cuchillo es mucho más complicado que esta porque esta es de piel amarilla y la piel es un poquitico más fácil a la hora de retirarla. Lastimosamente a la hora que estoy pelando la calabaza no es que se enfoque muy bien las cámaras esto es algo que pasa cuando nosotros grabamos en cocina pero un poquitico pues se logra ver a la hora que la voy pelando es sumamente fácil con el pela patatas. Una vez retirada muy bien lo que es la cáscara y la semilla la calabaza la vas a estar lavando muy bien y ella está lista para tu preparar una y mil recetas. Así que nada yo voy a dejar esta información hasta aquí. Cualquier duda o pregunta que tengan déjenmela aquí en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.